El pato presumido. Mira al patito presumido. Este pato raro no puede dejar de admirarse en el espejo. El pato presumido es bien presumido. ¡Qué lindo perfume! ¿Qué hace esa patita pequeñita? ¡Qué patita tan malvada! ¡Ten cuidado, el pato presumido! Un patito muy presumido, muy contento, se fue a pasear. Perfumada estaba la cola. ¡Qué tetum, qué tetum, qué tetum! Se encontró con una patita y queriéndola enamorar. La patita siguió caminando. ¡Qué tetum, qué tetum, qué tetum! Un elefante se balanceaba. Hola chicos, soy Natalia. Hoy voy a jugar con los elefantes. ¡Brrr! ¿Quieren cantar una canción de los elefantes conmigo? Vamos a cantar... Un elefante se balanceaba. Cuenten con sus dedos así. Y tengan cuidado, no caer. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Ellos no veían que más no resistía. ¿Y qué pasó? ¡La tela se rompió! Gracias por cantar conmigo. Me divertí mucho. Y espero que se divirtieron también. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Pedro Pipa Oye, Sabrina. Te tengo un trabalenguas. ¿Sabes el de Pedro Pipa? ¿Cómo dice? Toma. Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí. Un pote de pimientos Pedro Pipa puso por ahí. Si Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí, ¿dónde está el pote de pimientos que Pedro Pipa puso por ahí? Ok. Te apuesto a que lo digo más rápido. Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí. Un pote de pimientos Pedro Pipa puso por ahí. Si Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí, ¿dónde está el pote de pimientos que Pedro Pipa puso? Voy a intentar decirlo más rápido. Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí. Un pote de pimientos Pedro Pipa puso por ahí. Si Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí, ¿dónde está el pote de pimientos que Pedro Pipa puso por ahí? Y yo lo voy a decir más rápido. Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí. Un pote de pimientos Pedro Pipa puso por ahí. Sí, Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí. ¿Dónde está el pote de pimientos que Pedro Pipa puso? Lo dijiste súper rápido, pero voy a tratar de superarlo. Pedro Pipa puso un pote de pimi... Era muy rápido. ¡Sí, lo sé! Humpty Dumpty El huevo travieso se sentó en un muro. El huevo travieso se cayó. Todos los caballos y amigos del rey no pudieron reparar al huevo esta vez. La familia de los deditos ¡Hola niños! Estoy jugando La familia de los deditos. ¡Canta conmigo! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Gracias por cantar La familia de los deditos conmigo. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao! María perezosa María perezosa, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. María perezosa, te vas a levantar, hoy te vas a levantar. No, no, madre, no me levantaré No me levantaré, no me levantaré No, no, madre, no me levantaré Hoy no me levantaré Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Hola! ¿Te gusta bailar? ¿Sí? Bueno, acabo de aprender unos movimientos de baile Que no puedo esperar a probar ¿Quisieras bailar conmigo? ¡Fantástico! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Me encantan esos movimientos Vamos a hacerlo una vez más Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Oh! Espero que te hayas divertido bailando cabeza, hombros, rodillas y pies conmigo ¡Adiós! Johnny, Johnny, sí mamá ¡Hola! Bienvenidos al teatro del Mother Goose Club Hoy les vamos a presentar una versión cómica de Johnny, Johnny, sí mamá Yo seré Johnny Y yo seré la mamá ¿Están listos? ¡Comencemos! Azúcar Johnny, Johnny, sí mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre la boca Ja, ja, ja No más dulces, Johnny Ok, mamá ¿En qué estaba? ¿Johnny, Johnny? Sí, mamá ¿Comiendo chocolate? No, mamá ¿Comiendo chocolate? No, mamá No, mamá Abre la boca Ja, ja, ja Te dije, no más dulces, Johnny Ok, mamá Johnny no para de comer dulces, así que creo que es hora de hacerle una broma para que aprenda la lección Elado Helado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, mamá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Dime algo! ¿Notaste algo extraño en ese helado? ¡Sí! ¡Hay una araña en mi helado! ¡Era una broma, Johnny! Pero no te preocupes, es de mentira. ¡Uf! ¡Qué bueno! Pero la próxima vez que te diga no más dulces, ¿me vas a hacer caso? ¡Sí, mamá! ¿Vas a comer golosinas a escondidas? ¡No, mamá! ¿Vas a mentir? ¡No, mamá! Bueno, porque creo que escondí más sorpresas en tus golosinas. ¡Ay, pero mamá!